Una magnífica bienvenida, quien sobrevuele el cielo de Londres camino a Heathrow podrá encontrar esta postal. El Jardín Botánico Real, en Kew, al sur de Londres, exhibe el símbolo olímpico. Los cinco anillos están conformados por 20.000 flores plantadas y coloreadas para la ocasión. La cuenta regresiva indica este miércoles que faltan apenas 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos. Los organizadores del evento subrayaron la importancia de crear un legado con la presentación del tema de la competición Inspira a una generación, como esta obra de paisajismo.